¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Polka. En la parte anterior vimos ya el final de la historia de Miletinae, de cómo nació, y también lo que ocurrió con Lotus. Y bueno, por lo que estuvieron diciendo parece que Cotto se va a quedar en el cuartel por ahora, después de que ya le hagan el juicio y todo eso, y que Eric se va a quedar un poco cuidándola y asegurándose de que Miletinae no salga afuera. Aparte de eso, también en cierto momento Kinoko interrumpió la escena y le dio una especie de ultimátum al pobre Log. Además se notaba que Log no estaba muy de humor en ese momento. Es que interrumpió en una situación un poco fuera de lugar. Y bueno, ahora parece que vamos a tener una escena entre Log y Kinoko a ver qué ocurre. Así que vamos a continuar y a ver qué pasa entre estos dos. Volví, Kinoko. Bienvenido a casa, Log. Ah, se ha quitado de la boca eso. Perdón por haber interrumpido hoy. Sé que eso te molesta. Sí, no fue la mejor manera de dar a conocer tus penas respecto a mí, pero entiendo. Gracias. ¿Crees que no deseo dejar de trabajar? Estoy buscando a alguien para dejarle mi puesto, Kinoko, pero... No puedo encontrar esa persona que comparta mis ideales al 100%. Voy a continuar hasta ese día. Log, estás pidiendo lo imposible. Solo existe alguien con todas las características que dices. Y ese alguien eres tú, Log. Log, necesitas relajar tu lado meticuloso un momento. Sé realista. No existe esa persona que esperas que aparezca por arte de magia frente a ti y ocupe tu puesto. Si así fuera... Probablemente yo me enamoraría de esa persona, ¿verdad? Así que... ¿Entonces no estás enfadada conmigo? Yo jamás podría enfadarme contigo. Ah, es bueno escucharlo. Tenías tenudo en la garganta por culpa de ese pensamiento. Aunque habría sido lindo de ver que estuvieras enfadada conmigo. ¿Qué tanto sabes? Todo. Oía como Frederick hablaba de tu salud. Como Shigi y Kai hablaban de ti muchas veces. Todo era como pistas para mí. Y luego me di cuenta de todo. Incluso de ese... Demonio que te persigue, Log. Aunque jamás lo he visto. He llegado a ver su sombra siguiéndote más de una vez. E inmediatamente desaparecía. No le temo a ese demonio. Temo que tú te dejes comer por él. Sí. Estos días que no estuviste... Los otros demonios que están encerrados en los árboles de la ciudad... Han estado más... Molestos que antes. Lo sé. Lo supe desde el primer momento en que sentí que este lugar estaba más frío que nunca. Log... ¿Qué vas a hacer respecto a eso? Respecto a eso... Todos dependen de mí para lo peor, ¿eh? Sé que se dice mucho de mí. Que soy genial por ser un mago sabelotodo. Una molestia por hacer las cosas a mi manera, por hablar y actuar de la forma en que lo hago. Y en realidad... No me interesa. No me importa nada de eso. Ignoro todos los comentarios negativos y positivos respecto a mi persona. Ya que todos mis méritos los hice para mí. Para ayudarme a mí mismo. Sé que muchos dicen que soy valiente por el hecho de matar a sangre fría a brujas y demonios. Pero... Para mí, el simple acto de quitarle la vida a alguien... Es un acto de cobardía. Solo lo hago como venganza personal. Esto siempre ha sido por mí y por las personas que más he amado. Y que esas malditas brujas y hijas de demonios y sus creadores me han arrebatado... Estoy hablando de mi madre y de Irina. Sé que no te gusta que hable de ella, pero es verdad. Log... Tal vez por eso... Ese demonio no te deja en paz. Porque no puedes olvidarla. O porque te sientes responsable de lo malo que le haya sucedido a ella. No lo sé. Deberías de a poquito tratar de superarlo. Te estás hiriendo a ti mismo al permanecer de esa manera. ¿Por qué... No tratas de compartir todas... Todas y cada una de tus penas conmigo? Mis penas, ¿eh? ¿Podrías? ¿En verdad podrías? En estos diez años que llevo trabajando bajo este título... Oí tantas historias, conocí tantas personas, vi tantas cosas... El final feliz de esas historias ya las he olvidado. Solo recuerdo lo malo y lo triste, Kinoko. Cuando tenía dieciséis, recuerdo haber llorado al oír una historia similar a la de esa niña, Koto. Luego con otra y otra y luego... Ya no sentía nada. Me aburría. Todo eso hizo que en parte ya olvidara cómo llorar. Yo... Nunca sentí el deseo de decir... Desearía no haber nacido. Más que ahora, Kinoko. Para borrar ese sentimiento de apatía por este mundo retorcido, Kinoko. No... Esa es mi pena más grande. Estar vivo. No siento vergüenza de estar vivo. Siento pena. Tristeza. Si no me vuelvo loco al saber todo un día de estos... Podría suceder por culpa del espíritu demoníaco de mi padre. Que reaparece con más frecuencia que cuando era niño. Y... Durante toda esa locura en la aldea Hiroiro... Me di cuenta de algo. Pude no... Haber regresado. No haberte oído decir que vuelvas sano y salvo. Parece una estupidez que te hayas enfadado porque en verdad no tiene importancia. Pude no haber vuelto con vida, ¿sabes? Y... Me di cuenta de algo muy importante durante el tiempo que estuve allí. Kinoko, yo te amo. Ya sé que lo sabes, pero quiero decirlo, en realidad. No recuerdo si te lo dije antes o no, lo siento. Creo que... No sé cómo decir esto. Déjame demostrarlo a mi manera. ¿Log? Kinoko, quédate a mi lado. ¿Le va a pedir que se case con ella? Si no te quedas a mi lado, creo que... Voy a enloquecer de verdad. ¿Log? Estoy cansado, Kinoko. Estoy enfermo de verdad. Por dentro me siento agotado. Me siento un viejo, ¿sabes? Por eso, quédate a mi lado, si quieres. Me siento a salvo, despierto, seguro, sereno y... Feliz cuando estás alrededor mío. Quédate cerca mío porque sé que puedo ir a dormir y... Lo que me mantiene sereno va a estar allí, a mi lado. Log. Kinoko. ¿Log? ¿Por qué te estás arrodillando? Sí, se lo voy a pedir, se lo voy a pedir. Hana, Kinoko. ¿Log? Me harías la persona más feliz del mundo. ¿Qué? Si aceptas. ¿Qué? ¿Ir conmigo de vacaciones? ¡No! ¡No! ¡No me puedes hacer esto! Creí que iba a sacar un anillo y decir, ¡Cásate conmigo! Voy a llorar. ¿Qué? Log. ¿Acepto con gusto ir contigo? ¿Dónde está mi anillo? Oh, Kinoko. ¿Qué haría yo sin ti? ¡Qué monos son, por favor! Oh, y ya que estaremos descansando, ¡vamos a casarnos y me lo sueltas así tan normal! Claro, si no quieres me casaré con mi cama. Además, no necesito ser un mago para no saber que si... La mujer más perfecta del mundo no está a mi lado. Soy un imbécil de primera categoría. Estás loquito. En serio, ¿te casarías conmigo, Kinoko? Si dices que no, voy a morir ahora mismo. ¡Me suicido! Tengo mariposas en el estómago. ¿Hm? S-s-sí. ¿No? Sí. Kino... ¿Dónde quieres ir de vacaciones? A un lugar que no haya frío. Mmm... Al norte del país, entonces. Espera, ¿norte es frío? Ve un catálogo turístico hace no mucho sobre un hotel de cinco estrellas. Pone que si no brindan un excelente e impecable servicio, te indemnizan con un buffet libre. ¿Un buffet? ¡Comida gratis! Esa clase de oportunidades se da una sola vez en la vida. Vamos, que vas por la comida, no por otra cosa. Vamos a quejarnos de todo en nuestra luna de mi Elkinoko. ¡Qué hija de puta! Sí, Log. Log, ve a dormir. ¿Mereces descansar, en verdad? ¡Qué monos son, por favor! Bueno, aquí no sé muy bien quién está hablando. Voy a suponer por ahora que es Log. Log, el juicio a Cotto y Miletinae tomó más tiempo del que yo creí. Fue un juicio a puertas cerradas, fuera del público. Solamente cuando finalizó al cabo de tres meses... Vale, creo que es Paul Canolo. El teniente Sigi nos contó detalladamente qué fue que se dijo y qué fue lo que sucedió. Originalmente sí se iba a juzgar a Cotto y Miletinae como una sola persona. Por pedido de Britlock se realizó un estudio para comprobar que eran dos personas completamente diferentes y opuestas habitando un mismo cuerpo. Y como fue el resultado del trauma mental físico y emocional de Cotto, se vio obligada a vivir ese día. Así, primero se enfocaron en Cotto. Tanto ella como el difunto Lotus fueron víctimas de un demonio. Así, Cotto quedó absuelta de toda culpa. Respecto a Miletinae, dijeron que no justificaba sus actos. Haber matado al demonio que se apoderó del cuerpo de Lotus fue más bien un acto de venganza. Si Cotto hubiera hecho eso, habría sido en defensa propia. Pero como Miletinae fue quien hizo la acción en su más sana claridad mental, fue considerado un acto de venganza. Y que posterior a eso, comenzara una venganza personal contra quienes habían matado a todas esas personas en el orfanato al cual ella había crecido. Cometió brutales asesinatos posterior a eso en una serie de encontrar y matar magos y brujas en un corto periodo de tres años. Sus acciones hicieron que Miletinae fuera considerada una asesina en serie. La sentencia se agravó cuando se demostró que ella había intentado matar a un humano, es decir, a Oni. Y más tarde atacar al capitán Britlock con la pura intención de matarlo. La sentencia que Miletinae se vio obligada a recibir fue que el capitán se guiara en el subconsciente de Cotto a Miletinae. Para que así ella quedara dormida e incapaz de tomar el control del cuerpo y reaparecer en la mente de Cotto. El tiempo de la sentencia originalmente era de 60 años. Para que así, cuando Cotto ya sea una verdadera adulta, si Cotto reaparecía, Cotto iba a poder detener a Miletinae con su propia voluntad. Cada vez que Miletinae decía algo para defender sus acciones, su sentencia aumentaba cinco años más. Cuando finalmente aceptó su sentencia, fue seguiada. El caso quedó cerrado hasta que el tiempo de sentencia de Miletinae se cumpla. Bueno, al menos así no hay temor de que pueda salir en cualquier momento. Respecto a Cotto, al ser menor de edad, fue reubicada para vivir en el cuartel, ya que en ese lugar cuenta con toda la ayuda que necesita. Emocional, mental, afectiva... El resto aún mejorar o no, depende de ella. Y supongo que entonces también se quedará Eric, ¿no? Si acepta enfrentar su realidad y dar un paso adelante, estoy segura que Miletinae de a poco comenzará a alejarse de ella. No sé qué va a suceder con esas dos en realidad, pero Eric está allí, tal y como prometió para Cotto. Para cuidarla, escucharla, hablar con ella, entenderla y protegerla. También Cotto únicamente acepta la ayuda de los demás si Eric está allí junto a ella. Como si fuera él su escudo ahora que Miletinae no está para defenderla en caso de que algo le suceda. Cotto en verdad que está recibiendo ayuda por parte del Dr. Glass y Gem. Ella, Cotto, tiene una personalidad similar a un enorme rompecabezas. Requiere paciencia y dedicación para tratar de mejorarla. Pieza por pieza, dejar cada problema solucionado lo mejor posible en su lugar marcado y seguir con la pieza de al lado. El resultado final, que todos esperamos ver, será una imagen completa, una nueva Cotto totalmente recuperada. Realmente, deseo que eso se vuelva realidad. Entre ellos, dos de a poco se está formando un pequeño lazo de comprensión. Tal vez si todo comienza a evolucionar favorablemente, va a haber confianza mutua. Creo que Eric va a poder en verdad ayudarla en todo lo que necesite. Es verdad. Yo no voy a perdonar jamás que Miletinae haya asesinado a Oni, pero... Cotto es otra persona aparte. No tengo resentimientos hacia ella. Al menos eso creo. Las cosas han estado calmadas últimamente ahora que ella y Eric están en este lugar. Vale, terminamos la escena 11. O sea que parece que la escena siguiente ya ha pasado un tiempo, ¿no? Desde que ya está aquí Cotto y Eric. A ver, escena 12. ¿Amor? La persona esa de la imagen, ¿quién es Eric? No, pero Eric no tenía el pelo tan despeinado, creo, ¿no? Desearía haber vestido algo mejor, pero por suerte fue todo informal. Sí, ese mago es una persona curiosa. Sí, asistí porque le debo mucho. Y a cambio, me permitió visitar el lugar un rato antes de que regresen todos. ¿Estás segura? ¿No quieres que te acompañe o algo? No, no luego de todos esos eventos. No creo que nadie se atreva a hacerme algo raro. Además, estás ocupada con la ceremonia. Estás hecha una profesional, Sammy. No, no. Cualquiera lo hubiera hecho. ¿Ya te irás a recorrer? ¿No quieres quedarte un poco más? Sí, estuvo bien la ceremonia de esos dos, pero... O sea, que Sammy ha sido la que ha casado a... a Kinoko y a Lo... Fue incómodo y loco cuando el teniente... Yo me divertí. Bueno, al menos la niña Conejo y su hermano prometieron esperarte. De acuerdo. Nos vemos luego. Quiero ver que te vayas con ellos sana y salva. Sí. Mientras puedas visitarnos de cuando en cuando, no te sentirás lejos de tu hogar. La verdad es que me ha sorprendido que les dejase visitarlos. Creía que Polka no tenía mucho interés en volver. Mi aldea. Mi hogar. Qué amables han sido al haberme permitido recorrer una vez más mi hogar. Quiero ir a casa primero. Mientras no intenten volver a matarte o algo. Aunque bueno, como ha dicho Polka, después de todo lo que ha ocurrido sería raro. Ay, volvemos a estar en casa. Está tan frío. Quiero llevarme el regalo de Oni y la fotografía de mamá. Vale, sé que tenemos que buscar las cosas. A ver, vamos a guardar. Aquí. Vale, pues a ver. Ya no me acuerdo cómo iba esto. Ah, sí. Esto era el sótano. Bueno, aquí no creo que vaya a haber nada, ¿no? No, no creo. Aquí lo único que había era lo del diario. Se me hace raro volver a estar aquí después de tanto tiempo porque... ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos aquí? ¿En la parte 7 o algo así? Vale, esta es. Mamá. ¿Crees que crecí un poco más desde la última vez que te vi? Te extraño. Me llevo la fotografía. Vale. ¿Y lo de Oni qué le había regalado? Era un abrigo, ¿verdad? Estaba en mi habitación, creo recordar. Ah, vale. Estaba pensando a ver si iba a aparecer algo raro en el espejo. ¿No era aquí? ¿Dónde dejó entonces el abrigo? A ver, voy a mirar por si acaso los cajones. Ah, ¿esto se supone que es de la madre también? ¿O las dos cosas están aquí dentro? Ah, vale, es aquí. El abrigo que Oni me dio. Tú vienes conmigo, no voy a dejarte aquí. Obtienes abrigo. ¿Aparece aquí en el menú? Sí. Regalo de Oni de la última vez que lo vi con vida. Tan linda. La extraño tanto. ¿La puedo ver? Ah, sí. Vale, aparte de esto, ya está, ¿no? No creo que haya mucho más. Voy a echar un vistazo rápido, pero no creo que vaya a haber nada. Eh, sí, no creo que vaya a haber mucho. La verdad es que no quiero salir por este lado. Ah, vale, pues vamos a la puerta principal. Vale, después de esto, ¿qué tenemos que ir a la aldea o algo? Si me voy a sentir de esta manera cada vez que regrese, prefiero no volver. Voy a hablar con los demás respecto a algunas cosas que quiero conmigo en el cuartel. Nos vemos, casa. Vale, a ver, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí abajo? Es que no sé si es muy buena idea ir a la aldea. No sé muy bien a dónde tengo que ir exactamente. Bueno, dejar, me dejan venir. Ah, aquí hay alguien. Es tu culpa. Tu culpa. Ahora el gobierno nos va a arruinar. Y es tu culpa. Pues no haber sido hijos de puta, tío. ¿Qué quieras que te diga? Si no te gusta a Joyawa. Eh, no quería volver a entrar. A ver, ¿qué me dicen estos? Me mira enojado. Sí, no creo que me vayan a decir mucho. Me deben de odiar bastante todos por aquí. Pero es como, mira, que os den. Ya me habéis hecho sufrir bastante infierno. Sí, todos me van a mirar con mucho odio, supongo. ¿Era por aquí el orfanato? Creo que sí, ¿no? Oh, eres tú. Menuda aldea, ¿eh? Somos dos los que estamos a cargo de hacer una inspección de este lugar. Los aldeanos se quedan en sus hogares. No somos bienvenidos aquí. Y los que están en el exterior nos miran con odio. ¿Cómo soportaste toda tu vida en este lugar? Te felicito. Yo no podría, es horrible. Bueno, gracias por tu comprensión. A ver, ¿puedo entrar dentro? Ah, sí que puedo. Nunca antes habíamos estado aquí. Esta mujer era una anciana, ¿verdad? Puedo verlo. Esos ojos turquesa. Lo veo. ¿No me dice nada más? Ojos turquesa, ¿a qué se refiere? ¿El puedo entrar en alguno? Un papel. Pone reglas. Todos a comer sus raciones de un día a las siete y media. ¡Una ración al día solo! Todos a la cama a las ocho y media. Ojo, que pronto. Velas apagadas a las nueve. Vayan al baño antes de las doce. Digan sus oraciones antes de dormir. Castigos para aquellos que incumplan estas reglas de convivencia. ¡Joder! Hay un libro en una habitación. ¿Qué es el amor? Ahora lo miro. A ver, vamos a mirar eso. No vaya a ser que siga una escena si hablo con alguien. Un libro. Está muy bien cuidado. Es el principito. Vamos a ver. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar. No porque me debas nada. No con posesión egoísta. Sino estar. En silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor. Por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No lo entiendas, vívelo, dijo el principito. Vale. Algo más. No tiene puerta y ropa. Tiene un papel al lado, de odio. A ver, ¿tú me dices algo? Pequeña Albina, ¿cómo estás? Oí que te permitieron visitar tu aldea. ¿Quieres llevarte algunas cosas de tu hogar? De acuerdo. Prometo hablarlo con mis superiores. Verás, antes de hacer un reporte de esta aldea completa, debemos inspeccionar todo, cada hogar, todo. Tu hogar no va a ser una excepción, ¿de acuerdo? Bien. Aún así, el ambiente de este lugar es tenso en verdad. No sé si me dice algo más. Vale, está trabajando, ta, ta, ta. Bueno, ahora hablo contigo, antes quiero ver si hay algo más. No ha cambiado este lugar. Ah, esta era la habitación de Oni, ¿no? La cama siempre ha sido así de pequeña. Y la habitación también. Ah, aquí voy despacito. La cama de Erick. La cama de Oni. Está polvorienta. Esta mesita era del lado de dormir de Oni. Hay un dibujo con un dibujo con una historia escrita. Y entonces, la princesa de cabello blanco bailó toda la noche con el pobre chico de ropa sarapientas. Tomados de las manos, bailaron hermosos vals. El chico no quería que jamás terminara. El vestido de la princesa era precioso, su largo cabello suave y blanco como la nieve. El chico de ropa sarapienta se sintió la persona más feliz del mundo. Y entonces, despertó. ¡Qué suerte tengo! Dijo. Y al salir de su cama y mirar por la ventana, la princesa de cabello blanco estaba allí, acercándose para visitarlo. ¡Qué suerte tengo! Repitió. ¡Ella es real! ¡No fue un sueño! Ay, Oni. ¿Ah? ¿Qué diablos es esta corselería? Si, parece que Oni era del tipo romántico. La próxima vez que nos veamos, bailaremos. Te lo prometo, Oni. Oliver. En ese mismo momento, en la ciudad... Oh, vaya, al final no he hablado con la otra persona que había allí. Oh, oh. Las cosas se ponen feas. ¿Ya? ¡Qué rápido! Joder, pues... No sé si eran 15 escenas o algo así. O sea, que quizás ya no nos queda mucho. Bueno, está todo lo maque y eso que nos llevará un largo tiempo también, pero... Escena 13. Mi promesa. Es Skuru y... La otra... ¿Es Polka o es otra persona? Vale, puedo guardar. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a guardar y voy a volver un segundo atrás para ver si puedo hablar con la otra persona que había. No sé si me dirá algo interesante, pero es que me da un poco de cosa habermelo saltado. Vale, ya estamos aquí, así que vamos a hablar. Ah, vale, este es Eric. Joder, pues menos mal que he vuelto para hablar con él. Quería que era otro trabajador o algo de eso. ¡Polka! Hola de nuevo, Eric. ¿Que no ibas a independizarte? Sí, pero voy a esperar a que llegue la primavera. Luego de lo que sucedió con Koto, ya estuve hablando con el capitán y me dio permiso de ir a vivir a su cuartel para poder estar cerca de Koto. Es complicado tener que visitarla de cuando en cuando. Y como soy un hombre de palabra, voy a dedicar mis días en cuidar a Koto. Para que eso funcione, debo estar cerca suyo. ¿Seremos vecinos? ¡Oh, sí! Ahora que lo dices, tienes razón. Aunque ese giga esté usurpando el cuerpo de Oliver, va a ser como si los tres estuviéramos juntos de nuevo. Usurpando. Te debo la explicación completa de ese asunto, Eric. Prometo contarte todo al respecto. No te preocupes, voy a esperar que me lo digas a su debido tiempo. Aún así... La persona que está en su cuerpo es alguien amable, complicado, pero amable. Al menos lo es a su propia manera. Entiendo a qué te refieres, Polka. A pesar de que yo no lo conozco en lo absoluto, me alegro que confíes tanto en él como para dejar que usurpe el cuerpo de Oliver. Seguramente si Kuro hubiese escuchado a Polka hablar bien de él, se habré puesto rojo. ¿Y yo? ¿Confío tanto en Cián? A ver, ¿algo más? ¿Qué tanto ves por la ventana? Oh, estaba pensando... En la ciudad está nevando. Sí. Pero aquí no, pero igual hace frío. Y falta medio mes para que comience a nevar. Oí que allí es un mundo paralelo. Qué loco suena eso. Sí, lo sé. Allí debe ir todo más adelantado. Digo, porque allí está nevando y aquí no. ¡Genial! Oh, ahora que me doy cuenta. ¿No intentaste participar del casamiento del Capitán? Digo, esos sucesos son inusuales aquí. Incluso para mí fue raro ver por primera vez esa clase de ceremonia. No, no quería ser impertinente. Yo también quería ver un casamiento en primera persona, pero mejor no. Además de seguro habrá sido una ceremonia algo larga y aburrida. Sí, pero fue algo desastroso y terminó en menos de 20 minutos. ¿Ah? Sí, pero lo importante es que ya se casaron. Y ya se van a ir esta noche de viaje a su luna de miel al norte del país. ¡Uy, qué genial! Algún día quiero salir de aquí y recorrer el país. Cuando Koto se recupere lo suficiente. Y si ella acepta, la llevaré a conocer el país. Hay tantas cosas que yo sé que le gustarán. Sí, tienes razón. Está mirando la ventana. Vale, parece que ya no me dice nada más. Vale, pues entonces con la conversación de Eric lo vamos a dejar por aquí. Como ya hemos guardado antes de la siguiente escena, vamos a ir directamente al menú. Pues nada chicos, aquí se queda esta parte de Polka. Parece que ahora viendo esa escena con los demonios la cosa se va a poner un poquito fea. Y encima el capitán no va a estar aquí para protegernos. Así que a ver qué ocurre. Pues nada chicos, aquí se queda Polka. Y mañana no me va a ser posible grabar. Porque tengo horrible el horario en el trabajo. Espero que se calme pronto. Pero el miércoles ya sí que traeré el siguiente vídeo. Al principio tenía dudas, pero he tenido un cambio de última hora en el horario. Y ahora sí que tengo, sin problemas, podré grabar el miércoles. Así que nada chicos, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¿Verdad, Light? ¿Qué ha sido eso? ¿Mía? Te está atormentando su espíritu. No puede ser. Vale, entonces creo que sí he acertado. ¿Sigues viva a través de él? Ahora mismo está escondiendo la herida. ¡Gracias!